I hope, I hope, vamos a chambear, ping, ping, a donde vamos a chambear, I hope, I hope, I hope, I hope. ¿Qué tal amigos? Yo soy Ciro Di Costanzo y les cuento en corto. Hablemos hoy justamente de eso, del empleo, principal fuente de bienestar que se conoce en el mundo. En México, el presidente López Obrador aseguró en su reciente quinto informe que crearía dos millones de empleos en el 2020. Entonces, parémonos un poco a pensar. ¿Dos millones de empleo en nueve meses? Después se reunió con empresarios de Monterrey y les aseguró que no iban a ser nueve meses, sino ocho meses en los que crearía los dos millones de los empleos. Bolas, ocho meses, dos millones de empleos en ocho meses. ¿Es eso real? Vamos ni en nueve meses, ni en un año, ni en dos años. Nunca nada en su historia. Ahora veamos el caso particular de Andrés Manuel López Obrador. En el 2019 tuvo la oportunidad de administrar nuestro país sin crisis, sin pandemias, sin nada. Y el empleo se colapsó 44%, amigas y amigos. 44%. Entonces, ¿qué nos hace pensar que en el 2020, ya con crisis, ya con pandemia mundial, ya con coronavirus, vamos a generar dos millones de empleos? Es simple y sencillamente imposible e incluso irrisible. El Banco de México pronosticó que para el 2020 no se van a crear ni un solo empleo, pero se van a perder 175 mil. Entonces, el señor presidente está en contra de la tendencia, en contra de los pronósticos y, francamente, del sentido común. Así son las cosas y así se las estamos contando a ustedes, en corto. Por cierto, si les gusta este contenido, compártanlo y si no, combátanlo. Suscríbanse aquí, toquen la campanita acá y aquí abajo cuéntenmelo todo. Gracias. Gracias.